¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, pues, sin vosotros! ¡Ahora voy a tener que usar una goza! ¡Te vas a ver muy bien con goza, hombre! ¡Ay, bueno! ¡Ya vámonos, Beto! ¡Ay, ya te arregló el cabello! ¡Sí, ya voy! ¡Ay! ¡Amiguitos! ¡Esta fue una bonita historia para todos ustedes! ¡Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube! ¡Que es Deliverto Oficial! ¡Y seguirnos en todas nuestras redes sociales! Y también si quieren adquirir alguno de los souvenirs de Bell y Beto, pues los pueden encontrar en BellyBeto.tv. ¡Adiós! Chiquillos, si les gusta el video, denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Bell y Beto. Además, escuche nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Bell y Beto, siempre conectados contigo. ¡Adiós!